¡Bienvenido a rotasepreceras.com! ¿Cómo estáis? Mejor que yo te veo, así parece, ¿no? Sí, sí, bueno, estaba grabando este episodio directamente desde mi dependencia Tengo que estar con una pata en alto, me la lesioné Una jugada llena de fútbol, llena de talento y llena de pifas Y me vine a lesionar Ya estás en la etapa como casi final ya, bueno, no sé si estás en final, pero... Más o menos, pero estoy en una etapa en la que se puede tomar y así que hay que aprovechar Así que es bueno que tenerte aquí en casa para tener las nuevas cervezas ¿Qué trajiste, Zuko? Bueno, como este es un episodio especial, digamos, de recuperación de todo el cuento Traje una cerveza que tenía guardada hace bastante tiempo Son tres cervezas SOT Una Barley Wine del año 2010 Y dos cervezas colaborativas Esta yo la compré en... ¿Colaborativas? Son muy difíciles de conseguir Son difíciles, son solamente las venden en la cervecería Entonces como nosotros nos gusta la cerveza ¿Tienen un año de guarda más o menos? ¿Cuántos días? Yo las compré... No, este tiene como cuatro años Si es del 2010 Pero como es Barley Wine, se puede guardar digamos por varios años Con sus propiedades... Y esta... Dice el 2013 Desde febrero del 2013 Esta fue la segunda, parece que hicieron colorativa Y esta... no, aparece la fecha, pero... Esta es el 2012 Claro, esta fue la primera Que hicieron colorativa y esta fue la segunda Y están agotada, por lo tanto esto es lo que hay digamos aquí... Lo que quedó... Lo que quedó, claro Excelente, excelente Puede que estén media navegadas en una de esas Ahí es solo la gracia Vamos a ver con qué nos seguimos, es lo que nos gusta, vamos, vamos ¿Por dónde partimos? Partimos por la Barley Wine ¿Te parece? Que es como lo más antiguo Claro, partimos por... vamos en orden de... Esto es por la escuela de baratía así de todas formas Sí Barley Wine Para los que nos gusta guardar y coleccionar Ya Tapa Muchos abridores Generalmente... ¿Colecciono tapas? Colecciono tapas Ah, bueno, acá Casi todos los abridores que venden así Que uno tiene típicamente Dejan tapas todas... Torcidas Torcidas Para abrir... Vino No queda tan trocidas Entonces aquí vamos a proceder a abrir esta cerveza de hace 4 años acá Está aquí Si te fijas La tapa que hubo Increíble, suco Increíble La gente en el estudio Pero... 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 O sea Todos sabíamos que con eso se abren las tapas Yo lo hago con un puchillo Y ahora ya Con una cerveza de otra melaza en el público Pero eso era sabido No, no... Pero es que... La técnica... La técnica está buena Es que fíjate... Fíjate que la... Es que no... Si te lo abrís con cualquier abridor Echai normal De cerveza Te queda doblar la tapa Echai... Es que igual a los otros abridores Pasa, pasa, pasa No, pasa... No, pasa... ¿Tení otro abridor ahí? Sí, pues... Ya, pero después... Después... Hermosa modelo nos va a traer Pero... ¿Tenemos una antecedencia primero? Ya, sí... Vamos, o sea... Primero lo que no es con... Vete, sí... Tienes toda la razón Ya... Ahí lo van a dejar... Vamos a hacer la prueba después Vamos a comprobar el mito O la realidad El color... No... No me parece tanto de Barkey Wine, ¿no? Lo que pasa... Bueno... Yo... Conversé con... Con el maestro cervecero Que... 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 Que este cervecero de Asof De hecho, es de Apelloso ¿No me parece? No... Y justamente, bueno... Me comentaban que ellos no usan... Es todo súper natural No usan ningún tipo de colorante Reservante... Nada... Es como súper natural la cerveza Y por eso, por ejemplo, el color es como... No... No... Quizás se ve como medio extraño Claro... Y... Y... De hecho, se ve como... Como... Sin filtrar... Yo... Yo sé que esta cerveza no debería... Se ve como sin filtrar Y la Barkey Wine tiene como... Tiende como a un... Unos colores medio acaramelados... Tintos... Tiende, sí Es lo que me esperaba... De una Barkey Wine Pero está buena ¿Sí? Pero para mí no... No es una Barkey Wine bien lograda Me parece... Sí... Pero está buena... Una buena cerveza... Que... Me parece más una Brownie... Sí... 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 Yo lo encuentro como demasiado sabor a... A... A cebada... La cebada... Y... Y la... Es... Demasiado pronunciado y a mí es como muy acaramelado... Es como demasiado dulce... El sabor... La idea está difusa... No es una Barkey Wine... Está buena... Mi nota va a ser regular... ¿Regular? Sí... Porque tú dijiste... Buena en principio... Pero... Es que está buena como cerveza... Cerveza... Ah... Cerveza... Pero como Barkey Wine... No está buena... Bajo esos parámetros... Quizás no... La Barkey Wine que hemos probado... Siempre han sido como... Como entre comillas... Como fresca... No sé... Pues de un año... Dos años... Este es como de cuatro años... Sí... Puede ser también... Pero ya... Dejémoslo como regular... ¿Tú le dirías... El buena? Sí... No, no... O sea... Solamente por la duda... De que... Yo nunca he probado una Barkey Wine... De tanto tiempo... Digamos... Entonces... No sé si... Claro... O sea... Tenía un punto ahí... En que para los años que lleva... Lleva cuatro años de guarda... Y que esté buena como cerveza... Sin ser una buena Barkey Wine... La hace una buena cerveza... Estoy de acuerdo... Como le guarda... La dejamos como buena entonces... Por la duda ahí... Sí, sí... Ya... Está buena entonces... Ya... ¡Uh! Buenas Barley Wine... Porque era medio... Parece que sí... Parece que no... Está buena finalmente... Está buena, sí... Vamos por la siguiente... ¿Qué sería? Vamos por la siguiente... Y esta es... Me parece la primera... Colaborativa... Que hizo la cervecería SOT... Voy a leerla... Que hizo la etiqueta... La... Imperial Sticker... Que no sé lo que significa Sticker... Eso... A lo mejor... No sé... Es una versión del Nuevo Mundo... Del estilo Sticky... Alemán... Su nombre previene del secreto... O... Stickum... Maltexco... Maltexco... No sé... Se parece como una empresa... ¿No te suena ni Maltexco? Rompe el secreto... Y abre la receta... Para todos los cerveceros... Y aparece un... Un sitio web... Dice... www.patagoniamalt.com... Slash... Is... Es decir... Que ellos publicaron la... La receta... La... La colaboración que hicieron... Claro... Publicaron la receta... De... 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 Lúpulo Warrior, Fugles, Perle y Bramling Cross para Dry Hopping Dry Hopping es cuando le agregan lúpulo después Sí, claro Levadura Zafale, US05 y chips de roble francés Eso te gusta 7,5 grados de alcohol, 60 IV Esa indicación que venimos pidiendo hace tanto tiempo Dijimos que íbamos a publicar también esa información Nunca la he publicado, tenemos que poner las pilas con el sitio La otra vez nos llamaban unos amigos para pedirnos información Para hacer un estudio publicitario Me llamaron a mí para pedir información de qué Ayudarlos ahí o orientarlos un poco Yo he visto a harta gente en Twitter que nos sigue Son como del mundo de la gastronomía, de publicidad Claro Bueno, pero vamos por el desafío, Suco El desafío Acá está la tapa, está perfecta, intacta, está virgen Tal como fue fuerte en la fábrica Es una tapa virgen Suco coleccionista de tapas Gracias a su tip dice que rescata las tapas intactas Pero lo que yo planteo Es que no necesariamente tiene que ser el destapador Pásamelo para acá, Suco El destapador de vino necesariamente Yo tengo aquí este otro destapador Que finalmente cumple la misma función El destapador souvenir puede ser como un destapador mate Funcionalmente son lo mismo para mí, ante mis ojos Ya, vamos a esperar para ver si tu tapas aquí a virgen o no Está bien, aquí vamos Pero tengo que hacer el truco, si el truco... En eso está todo En eso está todo En eso está todo ¿Tú como lo hiciste? ¿Lo hiciste así? No, yo ningún truco No, si hiciste, no, si no fue así Lo hiciste como ahí un cuidadito No, pues al espacito no, apliqué poca fuerza Eso fue todo Ahí vamos, ¿eh? Yo no me demoré tanto Perfecto, virgen, perfecto A ver comparemos... No, no está virgen, mira Compárala Compárala, ¿cachai? Que te equivoco con... Con una... Le dejaste aquí con una ingenuera Está perfecta Perfectamente No, está perfecto Este está virgen, este no está virgen ¿Está cura? Aquí tenemos... ¿Se nota? No, no lo digo bien Pero se nota la diferencia, ¿no? Ya Ahí vamos a dejarla ahí Yo creo que todo está en la técnica Que el destapador no importa Puede ser bien Es el destapador Es, ¿cachai? La forma que tiene esta cuestión acá Porque el de acá, ¿cachai? Tiene esa progerencia Porque es un souvenir, ¿cachai? La gracia de este destapador Es ser como simpático, ¿cachai? Y que cumpla con lo que dice que tiene que hacer, ¿cachai? Pero no te asegura que la tapa quedó virgen Claro, tú decís que el otro es más táctico Este fue solamente por casualidad que yo un día no encontraba ningún destapador Y usé este y me di cuenta que la tapa quedó virgen Ya Y desde ese día yo solamente uso este destapador Ya lo saben entonces los amigos coleccionistas de tapas Que a la hora de sacar sus tapas, rescatarlas para que queden virgen Es como dice el suco, ¿ah? Ahí minuciosamente Les recomendamos de ruta cervecera usar el destapador de vino, ¿ya? Ya está Ahí está Ya Vamos por entonces por esta colaborativa Colaborativa que se agradece mucho, digamos, que tenga todos los ingredientes acá Hasta del Igu El tipo de lúpulo que usaron Los distintos tipos de caramelo Y además, bueno, la receta se conecta en ese sitio web Esto fue hecho en el 2012 Ojalá que todavía exista ese sitio web con esa receta 7,5 grados, 60 Igu 60 Igu 60 Igu no debería ser tan tan amarga, digamos Porque no es mucho, digamos, 60 Igu ¿Te acuerdas cuando probamos 100 Igu? Sí Sí La que destruyó nuestros paladares Claro, la que destruyó nuestros paladares Sí Todavía el paladar a veces, la noche me duele Me despierto, transpirado Y claro, el paladar de aquella ocasión Sí, estuvo... Se le siente el sabor a alcohol Y... Y un poco, digamos, al caramelo Caramelo quemado Claro Caramelo quemado Es lo que pasa con nuestra cerveza Este es el que tiene ese amargo, pero eso es algo que no es del... Del lúpulo Sino que es de... De la guarda que ha tenido Algo ahí se... Sí Yo lo que entiendo es que la fermentación en botella es factor... ¿Para que quiere peor la cerveza? Después de harto tiempo, sí Todo tiene su tiempo... Su época Ahí sale un mejor mejor Como Torregol Todo su época, ah... Pero tenemos que hablar de la carrera de Torregol El que terminó con... Con este... Esta rágica lesión ¿Ah? Sí Un hombre que... Que dio poco a cambio de mucho Al fútbol chileno Y... Y sufre esta terrible lesión Y... Pone fin a una... A una discreta carrera ¿Sabes? No nos vamos a dejar de venir después de la gloria Salud Salud Sí Pero esta... Esta no me gustó nada O sea, poco Poco Es que yo creo que tenemos... Tenemos dos... Hay dos alternativas Dos alternativas Y la que... Para aclarar un poco, digamos Siempre hemos hecho... Le ponemos... A veces notas... Según nuestro gusto, digamos Acá en el momento, digamos Puede variar mucho eso... El ánimo... No sé... El ambiente puede ser mucho... Mucho que influye, digamos ¿Cierto? De esa nota Y la otra es como una nota ya como más estudiada Digamos, viendo los ingredientes Como más... De cátedra, digamos Y... Y... En este caso es como difícil ponerla Porque... Yo estoy como dividido No sé qué van a ponerlo porque... Me falta información Como para ponerle una nota así como de... De la... De la... De la... De la colaboración Porque así como de la primera nota Así como de la primera... La primera impresión no es buena Así como es la tuya Que la comparto, digamos No me va a hacer decir Que me gustaría... Tomar... Digamos... Todo el día No... Para tomarse esta Y ni una más Pero... Ojo, ojo, ojo Con una crítica directa a esta cerveza Porque nosotros tenemos que hacer El mea culpa De... De tenerla todo ese tiempo de guardar Y yo creo que sí La va a hacer Yo por lo que yo entiendo Debería afectarla A menos que... Sea por ejemplo Una... Una... Una IPA La regla IPA Que tienen todo el tema del... Del lúpulo Y que pierdes propiedades Pero... De frescura, digamos El lúpulo Ya no va a ser tan... Fuerte, digamos Y aromático La cerveza con alto lúpulo Después que pasa el tiempo En este caso Tampoco sabemos Acá no dice Que estilo es la cerveza Porque podemos... Suponer muchas cosas Que le ponemos regular 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 Saludos Saludos Entonces dejamos como regular Vamos por la siguiente Bienvenido Bienvenido a la última cerveza A este episodio Nos... Seguimos con la cerveza SOT Sí Yendo y probando Estas colaborativas Sí Esta ya... Me parece que fue hecha Un año después Es decir El 2013 Porque la anterior fue el 2012 Dice... Bueno, voy a leer la etiqueta Febrero... 2 de febrero del 2013 Eh... Aquí aparece como una frase Dice... Juntar cerveceros en Chile Es como... Arrear gatos Pero lo logramos Kevin Soft Kevin se llama... Una sabia frase Arrear gatos Juntar maestros de cerveceros O sea... Y aquí aparece una foto Con todo lo... En la cervecería de ellos Digamos... O sea... De SOT Se juntaron Y ahí sacaron esa foto O sea... Yo te preguntaba Quienes eran... Hay que darle el crédito Que son los maestros cerveceros Aquí aparece bien la... De los buenos... De los que nos gusta probar No sé si la... La producción los puede... Si aparece no... Ahí la foto de ellos Ahí están los ilustres... Forjadores de esta cerveza colaborativa Mucho respeto Para las chilenas De nada Te preguntamos Pero vamos de broma Porque de verdad No sabemos los nombres De todas formas No está la información Pero por acá si... Aparecen los nombres Ahora si aparece el nombre Leamos entonces Veamos quién fue ¿Cuál es el nombre? Kunstmann... Cross... Zot... Tübinger... Cervecería... Chile... Austral... G.E. Corp... Tomocerveza.cl Que es un sitio que... Conocido... Estoy viendo aquí en la etiqueta Es... Tiene 8 grados de alcohol... Tiene 8 grados de alcohol... Eh... También aparece un sitio web acá... Eh... Que de hecho yo también... Antes de filmar este episodio... Quise informarme... Porque el sitio web de Zot... A diferencia de otras cervecerías... Tiene harta información de su cerveza... Pero lamentablemente... De la que yo traje ahora... No estaba ya la información... No sé qué pasó... Si movieron las páginas... No sé qué onda... Ya no están los sitios... O sea... Las páginas... Con información específica... De cada cerveza que... Que estamos probando acá... Aparece la dirección... Y voy a leer también... Dice... Sin filtrar... Tomar... A... A 15 a 17 grados... Que... Está perfecto... Digamos... Dice... Aquí... Te parece decir... No fría... Y aquí... Una literatura chica... Que dice... Esta es una cerveza especial... El dorado... En Cerecería Soto... Usando... Maltas especiales... Caramelo... Y... Black Pearl... ¿Black Pearl? Claro... ¿Perla negra? Sí... Perla negra... Aparece aquí... Entre... De hecho... Dice... Black Pearl... Usamos lúpulos... Eh... William Met... William Met... Durante la maceración... Agregando Columbus... Que es un... Lúpulo... Y... Chinook... Que también es un lúpulo... En forma... Casi... Continúa... Durante el hervor... De dos horas... Bueno... Cabe destacar... Para el público... Que nos ve... Que nos sabe... Que son estas cervezas... Colaborativas... Que participó... Toda esta gente... Que nombramos... Cervezas muy raras... No... 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 Y exclusiva... Y que se agotan... Y se hacen muy... Muy pocas... Correcto... Correcto... Pero... Particularmente... Esa es la propiedad... Que tiene... Que no debiera ser... Parecía... ninguna cerveza, sino que la mezcla de muchas ideas, un experimento, eso es la particularidad de las cervezas colaborativas. Vamos a probar ahora, hemos estado dando hincapié de que el suco partió con su famoso secreto, el tip de cómo abrir la tapa para coleccionistas, hicimos la prueba con la segunda cerveza, el jurado dijo que no, que mi apertura no fue tan pulcra como la de suco. No, 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 claro, la virginidad de la tapa, así que suco va a mostrarnos por última vez. Ojo a todos los mismos. No, 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 porque tenía una técnica, si amuestras, muestras. No, pero si no hay técnicas, si es cosa abrirla. Dale, dale, no, queremos verlo, ahí la gente, los coleccionistas, va para dentro de las casas, ahí está, no hay suco aquí, les giro, fue, ok, oh, este es un viejo clásico de RutaCervecera.com, cosas que siempre pasan en RutaCervecera.com, con todo de fermentación, mucha fermentación, fermentación en los animadores también y pasan estas cosas, pasan estas cosas, pero no fue mucho, no, 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 bueno, la tapa quedó virgen nuevamente, esta tapa no es virgen, no, si, está impoluta, es que decirlo, es una técnica de verdad muy bien aplicada, puedes coleccionar esa tapa también, mientras la cerveza sigue subiendo, lo hemos visto antes en otros capítulos, esta es la novedad en esta cervecera, este tiene mejor color, y bueno, ya vemos que tiene arte estimada, por el sabor de fermentación, aroma caramelo, ¿dices tú? si, ha ido media pasada, todos los aromas al estado, no ha ido peligroso, debe ser el tiempo, no, si el tiempo no pasa en vano, como lo sabes, por eso no solo es ruta cervecera, punto de vista, si, es difícil tomarle el vino de Roma, porque no, hay como aroma fuerte ahí, la caramelo, vamos nomás a lo que nos convoca, si, yo pienso que es como bien característica de Soth, todas las cerezas Soth que hemos probado han sido, o sea, se nota que es Soth, puede ser, si, que como son super naturales digamos, entonces son como los ingredientes ahí, puro, de alguna forma, claro, se podría sentir por separado, aquí se siente, porque el agua aparte, exactamente, se siente todo, lo pasado que te comento yo, que lo tiene aparte, tiene café un poco, caramelo como tú bien dices, pero quemado una vez más, si, tostado, tostado, de hecho la etiqueta dice que, muertas tostadas, el loop no se siente mucho, el retrobusto no queda, no, está perdido, si, lo más purito digamos, los cerveceros, cerveceros ahí, quizás nos podían también criticar un poco los vasos, no sé, que los vasos, que este la, no son los vasos, no, no, pero la forma, porque se pone que cada cerveza tiene su, pero estas colaborativas son experimentales, debería haber, claro, en teoría podemos usar cualquier tipo de vaso, porque al menos hay un experimento, podríamos nosotros descubrir la mejor forma de tomarla, y hay una colaborativa, pero, al parecer esta no es la mejor, yo diría que como, claro, pero hay, hay una, hay toda una tabla, no sé, yo creo que en algún momento vamos a llegar a eso, porque está eso documentado, los distintos tipos de aromas y también sabores, sobre todo aromas, tienen ciertas características, como tú dices, por ejemplo, para ti, como pasado, ¿cierto?, pero tiene como su, claro, puede ser atributo de la cerveza, que tenga ese aroma específico, como fuerte, y como saberlo en una colaborativa, si, difícil, hay que hablar con los maestros cerveceros que establezcan, pero, yo lo voy a dejar en regular, ¿sabes?, ¿regular?, si, el punto de comparación ahí, es como lo que siempre nos puede ahí jugar una mala pasada, porque tenemos con qué compararla, digamos, claro, nos dice de qué estilo es, no, es que lo quisieron así estar experimentando, esa es la verdad de las cosas, cuántas cervezas colaborativas, viene cada uno de los colaboradores y le echa patas de araña, de murciélago, no sé, cada uno ahí va con su, con su truco y le echa adentro, dice que tuvo dos horas, y uno al banco que se lo toma, jajaja, dos horas cocinándose, eso es interesante también, ¿te acuerdas de la cross, 110 minutos? eso mismo, te iba a hacer el mismo, son 120 minutos, o no, o sea, estos son 120 minutos, la otra era 110, la más cocinada, pero, la ruta 100 días sigue siendo una cerveza cabecera, ruta cervecera punto uno, para que se abriera, mejoraba la alta, entre otras, entre pocas, fue una vez tres que tenemos que destacar, bueno, está regular, jajaja, sí, bueno, se quedan mucho más cálidos, y ojo, que con la temporada del próximo año, más tarde, vamos a poder hacer más terreno, y nos vamos a ir al terreno, ¿no? si, vamos, es lo que nos falta en ruta cervecera, y es lo que vamos a hacer, no vamos a ir al terreno, y vamos a hacer, la verdadera ruta cervecera, así que, salud, por lo que se nos viene el próximo año, ¿te lo pusiste nota? no, todavía no lo puedo dar nota, ah, regular dijiste, ¿regular? yo si, eso dije, ya dijimos algo, regular, ¿te de acuerdo? si, estoy de acuerdo, regular, perfecto, entonces, salud, saluditos a los compadres, que te mejores pronto, amigos, cuando vayan a la cancha, hay mucho cuidado, por las malas jugadas, que les pueda jugar el terreno, ah, pero siempre con talento, y siempre, por favor, lo que siempre pedimos en rutacervecera.com, no manchemos la pelotita, nada, y nos estamos viendo, nos vemos, hasta pronto, hasta, hasta pronto. Vamos, 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 que, estamos viendo. Bendiciones 10以钱, y lo que hacemos, cada uno pankera, ahora, vamos ahora a CF, me recallo eso, digamos, Gracias por ver el video.